Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe Que no crees Buenas tardes hijo ¿Cómo sigue el herido? La fiebre se le ha bajado un poco Confiemos en que así se mantenga Usted estudió medicina, ¿verdad? Sí, reverenda Tengo entendido que los que tienen estudios Son oficiales ¿Por qué usted es un simple soldado? En esta guerra los grados no importan Lo que cuenta es cumplir con el deber Sí, es cierto Bueno, los dejo, con permiso Adelante Has aprendido a mentir muy bien Tuve una buena maestra ¿Qué piensas hacer conmigo? Nada Quiero volver Por supuesto que no Extraño a mi hijo Yo también Y desde hace tres años Has cambiado, Manuel Mi vida no ha sido fácil Y tampoco lo fue antes de que mi padre me reconociera Y últimamente he estado viviendo un infierno En muchos sentidos Nunca pensé que tu madre mintiera Y aun cuando no fueras un cuentesguerra para mí Habría sido lo mismo No lo creo Ese apellido significaba dinero Y si no me falla la memoria Por eso te casaste conmigo Sí, pero después Aprendí a quererte Dudo que haya sido cariño verdadero A lo mejor lo que te gustó fue estar en mi cama También También me gustaba mucho, Manuel Por Dios, Matilde No me mires así No quiero que me convenzas No quiero ceder ¿Por qué no? Me quitas la voluntad Me quitas la fuerza Y me haces sentir como un títere Que se mueve a tu antojo El hecho de que esté vivo No significa nada Es que hicimos cosas indebidas, Pastelito ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas indebidas? La falsificación del testamento Pero eso no fue lo que hizo Que el juez dictaminara en contra de Manuel Sino la confesión de su madre De que él no era hijo de tu tío Sí, pero el testamento falso ayudó Tú no te preocupes No voy a permitir que nadie te haga daño De veras De veras Sí, pues bendito De veras No quiero que el coronel Salís Lo traiga a prisionero Aquí a Trinidad No se preocupe Que yo me encargo De acuerdo Dile a Garza Que desde esta misma noche Empiece a vigilar La casa de los señores Peña al ver No está ¿Pidió permiso? ¿Otra vez? Hace años que no hace más Que pedir permisos Es que tiene su mamá muy enferma Sí, pero está exagerando ¿Cada cuánto pide permiso? Más o menos una vez al mes, licenciado Tan pronto vuelva Dile que quiero hablar con él Entonces pon a Gerardo Sánchez Sí, licenciado Parece que un campesino Vio un grupo de revoltosos Cerca de la peña En lugar de convertirme En pastor de almas Me he convertido En pastor de gallinas Vengan a comer Ustedes también Son criaturas de Dios Hijo Hace tiempo que no venías ¿Cómo está, padre? Pues estaría yo mucho mejor Si me dijeras ¿Por qué me tienes encerrado aquí? Vienes de Trinidad Le traje unas provisiones, padre Gracias, hijo Te lo agradezco ¿Qué tal, Ferofín? ¿Hasta cuánto tiempo Me vas a tener encerrado? ¿Hasta que Dios Se apiade de mí Y me lleve a su lado? Es que No puedo dejarlo ir, padre Porque si lo hago, pues Sí, ya lo sé Tu vida corre peligro Ya me lo dijiste Pero haciendo lo que estás haciendo Peligra tu alma ¿Y qué es más importante, hijo? ¿Esta vida O la otra? ¡Anuel! Un piquete de soldados Vienen para acá Vamos, vamos Dicen que vienen a preguntar Si no hemos visto a Revenas Ay, Dios Libre la hora Revena, madre Sí, díganme Revena, por favor No les diga que estamos Pero Son soldados igual que ustedes A lo mejor hasta se pueden llevar A su hermano A un lugar donde va a tener En el nombre de Dios Se lo suplico Se lo suplico Hágale caso a Manuel Pues No los entiendo, muchachos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hago, reverenda madre? ¿Les abro? Yo los atiendo Y ustedes reúnanse con el dedito Gracias Gracias Perdónenme si se lo digo, reverenda madre Pero estos hombres me dan desconfianza Y la verdad tampoco creo que sean soldados Luego El que estaba con usted y la señora No sé Pero para mí Que entre ellos hay algo Manuel Si esos changos quieren hablar con nosotros ¿Qué hacemos? Seguir fingiendo que somos soldados ¿Pero de qué regimiento? ¿De cuál compañía? No lo sé, Silvano Lo inventamos ¿Y si te reconocen? Adelante La reverenda madre quiere hablar con usted Gracias ¿Qué va a pasar, Silvano? A usted nada Pero a nosotros nos van a fusilar ¿Rebeldes? Sí, reverenda madre Luchamos por el presidente Juan Álvarez Entonces al hermano de Matilde Lo hirieron en un enfrentamiento con los soldados Así es ¿Pero es su hermano o no? No, ella es mi esposa Durante años creyó que yo estaba muerto Se iba a comprometer con otro Y fue cuando decidí ir por ella Ya veo Bueno, por lo pronto le dije a esos soldados Que no habíamos visto a ningún rebelde Porque en verdad no sabía que fueron rebeldes Luchamos por una causa justa, madre Tal vez De todos modos eso de andarse matando unos a otros No creo que se den visto a los ojos de Dios Y si los protegí fue por ese pobre Que anda ahí moribundo Se lo agradezco, reverenda madre Por cierto, que me permití pedirle al otro compañero Que estaba con nosotros Que fuera por su hijita Siquiera para que la vea ¿Y lo hizo sin mi permiso? Así es, reverenda Y le ofrezco disculpas Vaya que es atrevido, ¿eh? Primero hace las cosas Y luego pide perdón ¿Y nos permitió quedarnos? Sí ¿Hasta cuándo? Hasta que Amadeo mejore un poco y podamos sacarlo Ya no hace falta que te quedes, Silvano En cuanto llegue mi madre puedes volver con los demás ¿Va a venir Rosario? ¿Cuándo? No sé, tal vez llegue en un rato Ay, hijo Estuve tan preocupada Estoy bien, mamá Por desgracia es Amadeo el que está herido ¡Rosario! ¡Rosario! Niña Niña ¡Doctor! Teresita ¿Y mi papá? Ahorita no lo puedes ver porque está un poco enfermo Pero a lo mejor mañana ¿Y quién es esa señora tan bonita? Mi mujer ¿La mamá de su hijo? Sí, así es Silvano ya me contó lo de los soldados Algunos de nosotros vamos a andar por los alrededores Por si aparece tropa Habrá que sacar a Amadeo de inmediato Sí, así es Me quedo contigo, Manuel Vamos, vamos, Félix Se puso de pie cuando vio llegar a Chuy con la carta que creía que era de usted Y en ese momento le pegaron dos balazos Dios mío Estuvo muy malo Todos creíamos que se iba a morir Tardó mucho en componerse La veíamos andar por ahí Tan débil como un niño de brazos Y fue hasta después que Le dimos la carta ¿Y qué decía mi mamá? Que lo habían desconocido como hijo de don Joaquín Que el niño ya no tenía apellido Que ya bastante sufrimiento le había dado a usted Y que los dejara en paz Pero le dijo que creíamos que estaba muerto No, yo creo que en un principio Manuel pensó que su madre tenía razón Que mejor se hacía a un lado Porque no tenía nada que ofrecerles Pero niña No pudo Extrañaba muchísimo a su hijo Y a usted Ni le cuento Se lo decía Ay Usted sabe que mi hijo es muy reservado Pero ni falta hizo Silvano y yo lo veíamos todo el tiempo Como amó alma en pena Usted es la luz de sus ojos, niña Ya no, Rosario Ya no ¡No! ¡Aquí nos separamos! ¡Teniente! ¿Usted por aquel lado? ¡Sergento, por acá! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vámonos! Porque toda esta gente No quiere abrir la boca Nos odian, Delfino Pero quieren estar del lado De los rebeldes que del gobierno Pues, por algo a decir Pero el poco va a oscurecer Así que hay que buscar un lugar ¡Vámonos, muchachos! ¡Abrón! Entiendo tu alegría Porque Manuel está vivo Pero si apareció exclusivamente para llevarse a Matilde Quiere decir que solo ella le interesa Pero eso ya no importa Si nosotros demostramos que hubo engaño cuando desconocieron a Manuel como hijo de don Joaquín Él puede alegar que se vio obligado a huir porque consideraba que lo que le estaban haciendo era injusto No sé si la ley contemplé eso Hay que convencer a Humberto y a Renato para que lo ayuden Estoy segura que ese testamento era falso ¿Y qué hay de la misteriosa Marí? La otra Bueno, pues hasta ahora nada He estado buscando la carta que recibió Mademoiselle Marí Pero no he encontrado nada Por cierto Ya le mandé un telegrama a Sixto Valdés avisándole que Manuel vive ¿Y quién es Sixto Valdés? Con Manuel vivo Y la amenaza de que llegue Marí estamos acabados Sí ¿Y no te importa? Claro, claro que me importa Dime una cosa, Iva ¿Qué pasó con ese testamento auténtico? ¿Lo destruiste? Yo creo que me olvidé de él ¿Tienes todavía uno? Ay, sí, debo tenerlo ¿Y dónde? ¿Dónde? No sé, no sé, en mi habitación, no sé ¡Vamos, rápido! ¡Andando! ¡Voy! ¡Vamos, Andando! ¡Borracho, qué vergüenza! ¡Voy! ¡Ah, no lo deje chico! ¿Este es el cofre? ¡Qué bien, gente! ¡Para la fe! ¿Este es el cofre? ¿Ah? Sí 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 Dime la llave Por ahí está en algún cajón ¿En cuál? No sé, ahí Eso no es papel periódico ¿Dónde está? Está bien Lo perdiste Y lo robaron ¿Dónde está? ¿Lo has perdido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sabes de lo que acabo de enterarme ¿Eres tú quien sabe bien lo que es? ¿Eres tú quien sabe bien lo que es? Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es? Amar Te flesh Te flesh De se Te 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 Gracias.